Julio Terán, orgullo cartagenero más conocido como el mejor beisbolista de Colombia, celebró su cumpleaños en el día de ayer con grandes invitados en uno de los lugares más conocidos de Cartagena y concierto en vivo de su artista preferido Mr. Black. En esta celebración estuvo reunido al lado de sus familiares y amigos, uno de los invitados especial fue el cantante cartagenero Dani Daniel. Julio estuvo tan emocionado en su cumpleaños que hasta se subió a la tarima a cantar una canción. Recordemos que este joven cartagenero de 28 años es la promesa de las grandes ligas de beisbol, es el mejor lanzador en proyección de las 30 organizaciones pertenecientes. Fue nombrado a su segundo juego de estrellas como el único representante de los bravos. Fue nombrado a su segundo juego de estrellas como la tarima a cantar una canción. Fue nombrado a su segundo juego de estrellas como la tarima a cantar una canción.